Es palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y le dio diez minas de oro diciéndole, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado, pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitarle a este la mina y dársela al que tiene diez minas. Le dijeron, señor, ¿ya tiene diez minas? Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no quería que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.